Con su participación en la película Chanuk, Andrés García inició su carrera artística con tan solo 25 años de edad. A partir de ese momento, él llamó la atención de muchísimos productores y se convirtió en uno de los rostros más guapísimos, papacitos, galanes y populares de todo el mundo del espectáculo. Pero después de casi cuatro décadas de éxito rotundo, el famoso actor tuvo que alejarse de las telenovelas y esto fue a raíz de un contratiempo de salud. Después de que él era considerado el galán de galanes de las telenovelas, Andrés García las tuvo que dejar. Su último proyecto fue en el 2010 y es que Andrés optó por el retiro debido a la osteoartritis que tiene. Además, por si fuera poco, el actor también tiene fibromialgia. Esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener malestares generalizados en el sistema musculoesquelético. Esto hace que se tenga hipersensibilidad en diferentes áreas corporales y puntos en los que se concreta un malestar mucho más intenso. Estos puntos pueden ser lugares como la cadera, el cuello, la espalda, los brazos. Y es que de acuerdo con varios especialistas, esta patología amplifica la sensación de malestar, ya que aumenta el modo en el que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de malestar por lo que hacen que el paciente tenga malestares que habitualmente no son tan fuertes. Este contratiempo de salud hizo que Andrés García tomara la decisión de alejarse por completo de los foros de grabación. Incluso en varios programas de espectáculos y entrevistas, él ha llegado a decir que se siente que ya está en la última etapa de su vida y que incluso ha considerado quitarse su propia vida. Esto como una forma de poder terminar con tantos malestares. Con sus propias palabras, Andrés García mencionó. Últimamente ya me han entrado ganas de irme de este mundo. Se lo quiero decir al público directamente. Antes quiero hacer algunas cosas, porque tampoco me parece bien dejar atrás cosas de mi trabajo o ya no tener contacto con el público. Además de tener esta enfermedad, Andrés García en el 2016 tuvo un incidente automovilístico muy fuerte. Por todo lo que le había pasado a su cuerpo, él tuvo que someterse a una cirugía, donde hasta le tuvieron que poner tornillos en la columna vertebral. Por esta razón, él tuvo que estar en una silla de ruedas por varios años. Recientemente, a través de una entrevista que tuvo Andrés García con Jordi Rosado, contó que ya estar en su casa sin salir era bastante difícil, pero eran todos los malestares que tenía, lo que ya no soportaba. El actor comentó que tenía malestar en los músculos, en los tendones, tuvo huesos rotos y mucho más. Andrés García incluso comentó que con la edad, estos malestares se agudizan y que hay ocasiones que él se despierta en la noche. Por tanto, ¿qué está sintiendo? Aún así, él es un actor sumamente fuerte, ya que dijo, él no se dejará caer tan fácilmente. Y que si después de siete años de haber estado en una silla de ruedas, él pudo volver a caminar, ahora lo que desea hacer es volver a meterse al mar. Volver a hacer algo de ejercicio, con todo y que tiene tornillos en la espalda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.